Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traemos la nueva edición Majestades de Dragones. Y para darles una introducción, hablando de majestades y de realeza, tenemos hace dos semanitas de realización mundial de Pokémon. Y tenemos campeón ecuatoriano en la categoría Senior, Paul Ruiz, ecuatoriano, felicidades a él. Ya llevamos dos años con campeones consecutivos, uno el año pasado que seguí, Diego Casiraga, que ganó en TSG Senior también, si no me equivoco. Argentinos, felicidades a él, y este año sacamos otro campeón en Latinoamérica, lo cual bastante interesante. Que es la realeza de Latinoamérica, por así llamarlo, de Pokémon. Y para festejarlo, en realidad no para festejarlo, pero me gustó hacer esta introducción a un poquito más larga, traemos Majestades Dragones, Dragon Majesty, si no me equivoco, en inglés. La nueva edición que salió hoy día mismo con la colección con pin, que nombre más malo en español, pero la pin collection de Latias. La cual trae una promo de Latias, o Latios, que también salió la versión hoy, aunque no la pude comprar. El pin, tres sobres de la nueva edición especial, como Shiny Legends o Generations. Y, no mucho más, los códigos, como siempre. Majestades Dragones, colección con pin, arrasa los cielos con Latias, vea un ritmo supersónico con Latias, un Pokémon de atrevidos ataques y supremas habilidades acrobáticas. Esta colección con pin de Majestades Dragones de JCC, JCC, TSG, es lo mismo, juego de cartas coleccionables. Pokémon amplía tu colección con la velocidad extrema y el poder del dragón, el poder tipo de dragón del Pokémon Neon. Recordemos que tanto Latios y Latias son Pokémon Neon, según la PokéX. Es la fórmula perfecta para que todo gran entrenador Pokémon vuele directo a cielos más altos. Como les mencioné, una cartulográfica de Latias, el pin de Latias, tres sobres de Majestades Dragones y una carta, el código con la carta. Así que vamos a abrirlo a ver qué nos trae esta edición, además de muchos dragones, por supuesto. Ah, por cierto, cambió el diseño de los Pin Collection. Creo que este va a ser el nuevo formato de luego el Brewster, luego pasó a una cajita, más o menos ya la han visto en este canal. Y ahora tenemos este formato, que me recuerda mucho a las versiones europeas de las cajas, pero la versión americana en inglés también es igual. Así que me parece curioso. Tenemos el pin, que si se logra ver en cámara, está como raro el brazo de... Ahí está. Está un poco raro el brazo de Latias. No sé si se logran comparar con la carta. Ahí está. Se ve raro el brazo de Latias, muy raro. Pero el resto del diseño está muy bonito. Y aprovechando la carta aquí, es la promo 135 de Sol y Luna. Ahí está. Tipo dragón, con hinoa rayo y bola de neblina. Fámosla por acá, junto con el pin. El código, blanco por ser europeo. Y los tres sobres, que en esta ocasión vienen tres diseños diferentes y falta el de Charizard, que a pesar de no ser tipo dragón no sé qué hace en esta edición. Pero según Nintendo parece dragón y eso lo hace dragón más de lo que el tipo le da. Así que partamos con esta edición. No leí la parte de atrás del sobre, vamos a hacerlo. Porque probablemente no pueda comprar la Elite Trainer. Nobles Pokémon hacen el arde de sus alas y garras volando en las alturas por encima de este mundo. La expansión Majestad de Dragones o Dragon Majesty de JCC Pokémon incorpora un poderoso grupo de Pokémon Dragones. Regiram GX, Salamance GX, Dragonite GX y muchos más. Ah, curiosamente no sale mercilado Charizard. Qué curioso. Incluido Charizard. Bueno, me trago mis palabras. Su control sobre el fuego y el combate al cielo coloca a los Pokémon de tipo dragón en lo más alto de la lista de muchos entrenadores. Conoce más increíbles desafiantes Pokémon en la expansión Majestad de Dragones. Partamos con Salamance. Tenemos acá. El código. Uno, dos, tres. Si no me equivoco, esta versión. Esta edición, al igual que Chaining Legends, trae una ola obligatoria. Lo vamos a comprobar ahora. La rara siempre va a hacerlo. Tenemos la energía tipo metálica. Croconobus, que es tipo agua. Cidra, empezamos de manera espectacular los tipos de dragones con dos tipos de agua. Hitmore y un tipo fuego. Vibrava, el primer tipo de dragón tradición. Wishiwashi. Salandit. Beigon. Totodale con un diseño antiguo. La reversa es un Sigarde, que no es... Es infrecuente. Y la reversa es un Sigrun, que es Olo. Seguimos la apertura con Dragonite. Esto va por acá. Sacamos los sobres. Aquí está el código. Acá. Uno, dos, tres, cuatro. Para adelante. Y tenemos a... Energía tipo... Cítica, Sidekick. Fion. Fion. Eh... Dramanitan. Combustion. Que no logro... Creo que sí es diseño antiguo. No lo sé. Dratini, muy bonito. Horsea. Eh... Draman. A ver. Ahí está. Draman. Oh. Magikarp. Corsola. La reversa es un Dratini con dos signos diferentes que vimos. Y la reversa es un... ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que también es Olo. Y tenemos el último Fletcheran. Aquí estamos. Con el último sobrecito del día de hoy. Código. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro. Y para adelante. Y... Partimos con energía tipo hierba. Crowcrout. Sidra. Hitmore. Corsola. Suablu. Suablu. Ahí está. Eh... Charmander. Hakamono. Le damos la trilogía. Wooper. La reversa es un Victini Prisma. Muy bonito. Con... Infinidad. Sí, Infinidad. Y la reversa es un Gyarados. Y... No. Gyarados. No más. Olo. Así que terminamos esta apertura revisando estos tres. Olo. Victini. Y nuestra amiga Latias. Acá tenemos a Latias. Ahí está. Victini. Gyarados. Secron. Y... ¿Cómo no? Además del Pi. Así que nada chicos. Nos veremos en una siguiente apertura. Ah, el Pi no lo mostré muy bien. Así que nada chicos. Nos veremos en una siguiente apertura. Eh... Probablemente también sea Majestad de Dragones. Aunque no lo creo. Probablemente aunque no lo creo. Bueno, eh... Ya verán el próximo video. Nos veremos en una apertura próximos días. Nos vemos chicos. Chao, chao. Chao, chao.